Según se informa, la diquesa de su sex se reuniera con confidentes para discutir cómo lidiar con el drama después de la última entrevista de Thomas Markle. Markle dijo que su hija lo había rechazado desde su boda real con el príncipe Harry en mayo. La niña de 74 años le suplicó a Meghan que volviera a ponerse en contacto con él. Él dijo, amo mucho a mi hija y ella tiene que saber eso. ¿Realmente agradecería si me llamara, me contactara de alguna manera, me enviará un mensaje de texto? Solo di que estás allí, me estás escuchando. El señor Markle incluso peló a la reina para que curara la ruptura con Meghan. El director de iluminación retirado de Hollywood dijo, apreciaría cualquier cosa que pudiera hacer. Pensaría que ella querría resolver los problemas familiares. Todas las familias, reales o no, son iguales y deberían estar juntas, sin duda durante las vacaciones. Pero las fuentes del palacio dijeron que la familia real se había enfurecido y, sin embargo, agotado con Markle. Las fuentes agregaron que creen que el padre de Meghan ha ido demasiado lejos al involucrar al monarca en la fila. Un residente real de alto rango le dijo al espejo, la reina es una mujer digna. Incluso si no estaba de acuerdo con la forma en que la esposa de su nieto o su personal trataban el asunto. Ciertamente no se involucraría en este nivel. Y los cortesanos están profundamente preocupados por la promesa del señor. Markle de continuar hablando públicamente para comunicarse con Meghan. En su conmovedora entrevista con Good Morning Britain el lunes, Markle dijo, tengo la esperanza de que pronto se resolverá algo y hablaremos. La gente dice que debo quedarme callado al respecto y no hablar. Si no hablo, me hablarán. Esto no puede continuar para siempre. Eso no ha sucedido. No planeo quedarme en silencio por el resto de mi vida. El señor. Markle también habló de su confusión después de haber sido fantaseado por su hija embarazada. Él dijo, solo he hecho 5 entrevistas, y de esas entrevistas, cientos de otras personas vienen y obtienen una historia, y ellos cuentan una historia y dicen que dije estas cosas. No he dicho tantas cosas, pero lo están creyendo, y al parecer es por eso que estoy siendo rechazado o fantaseado. He estado tranquilo durante 6 meses y nadie me ha devuelto nada. Estoy confundido por eso. El palacio de Kensington declinó a hacer comentarios. Nadie me ha dicho una palabra.